Una fiesta muy esperada, una fiesta muy importante es la fiesta para nosotros. De hecho está en el calendario nacional, es una de las ocho fiestas nacionales que tiene la provincia. Y para nosotros es muy importante porque si bien es cierto que hacemos un hincapié y un foco importante en la oferta y en la propuesta del escenario, esta fiesta tiene un eje transversal que es la interculturalidad y sin duda es la oportunidad de demostrar que hay una manera de convivir, de vivir codo a codo con las comunidades mapuche, de discutir, de trabajar, pero de buscar consenso para el crecimiento de nuestra localidad, del departamento y de la provincia. Otra edición de esta fiesta nacional del PEWEN, la número 14, así que con muchísima expectativa, ya con un 95% de reservas, así que aprovechamos a invitar a la gente a que averigüe antes de viajar, que trate de reservar en lugares habilitados y con muchísima expectativa porque es una fiesta muy convocante, es una fiesta que el año pasado tuvo 10.000 personas y este año esperamos superar ese número, así que invitamos a toda la comunidad a que se acerque este fin de semana, este fin de semana largo, que viaje con precaución y que lo haga de manera segura.